Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Llegó el gran día, hoy se celebra la gala Balón de Oro 2021. Todavía no se sabe quién va a ganar este Balón de Oro de este año 2021. Se rumorea de que puede ganar Messi, pero hasta ahora no hay nada seguro. Pues bien, los fans de Messi y los culés que todavía amamos a Messi, pues tienen que estar tranquilos. Messi va a ganar su séptimo Balón de Oro, una fuente muy importante que lleva acertando siete años seguidos. El ganador del Balón de Oro ya ha filtrado que Messi va a ser el ganador de este año del Balón de Oro 2021. Eso sí, con una pequeña diferencia sobre el segundo, que va a ser el delantero polaco del Bayern, Robert Lewandowski. Y con una gran diferencia referente al tercero, que va a ser el delantero de Real Madrid, Karim Benzema. Enhorabuena Messi, lo merece el crack argentino. Enhorabuena también a todos los argentinos, porque obviamente es un premio para Messi y para el pueblo argentino. Y la verdad es que siete Balones de Oro estoy seguro que va a ser algo muy difícil de superar. Yo creo que tienen que pasar unos 200 años o 300 años para que un jugador pueda ganar siete Balones de Oro, que se dice pronto. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza Barça por siempre y forza también Messi. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.